Palabras del técnico Diego Coca que se une a los técnicos que han debutado al frente de la selección mexicana de fútbol con victoria. Le pasó a Martino, le pasó a Osorio, le pasó a Herrera, le pasó a Bucetich, pues ahí está en cuanto a resultados. Arrancan con el pie derecho en cuanto a funcionamientos, lo ha dicho muy bien Mario, mucho, pero mucho que trabajar y es natural. Llegó hace apenas 15 minutos, no podemos exigir poco o nada deberíamos de exigir. Según esta edición de ESPN FC, Fernando Palomo y campeón del mundo Mario Kempes, caballeros, gracias y bienvenidos. Antes de entrar con el tema del partido, la selección, etcétera, ofrecerle disculpas al señor Fernando Palomo, interrumpimos su golf. Señor Palomo, eso es lo más importante, ¿cómo le fue en su golf? ¿Cómo está? Bienvenido. No tenga problemas, señor Franco, muchas gracias por reconocer que en este momento estoy acá, habiendo dejado la pelotita bien puesta para un verde en el 17, pero bueno. La vamos a dejar ahí hasta mañana, a ver si me la guardan para poder estar de nuevo en la cancha, que es donde merezco estar, además. Yo no hubiera hecho caso a la asignación, hubiera seguido en el campo, con todo respeto, pero el señor Palomo es un profesional. A mí me encanta mucho venir acá, créeme. ¿Qué pasa? Marito, ¿cómo estás? Bienvenido, abrazo. Yo no estaba jugando el golf, ¿eh? Posiblemente esté durmiendo la siesta, pero el golf no estoy jugando. ¿Cómo estás, muchachos? La verdad que bien, bien, contento, habiendo fútbol, uno se distrae. Y bueno, anda preguntando por México. Sí, 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 de acuerdo. Es que ha sido... Marito, si lo que quería era evitar el tema de México, justamente. Sí, es cierto. Aunque, a ver, Mario, Fer, Mario, en realidad, profesor Carrillo, yo sí me quedo con eso. Arranca un nuevo proceso, es una nueva aventura, pero hay muy pocos, hay poco interés, hay poca emoción y hay pocos argumentos como para establecer un juicio. Ayer era un partido que lo más importante era el resultado y se consiguió poco más a partir de ahí, ¿no? Cumplirlo, porque, bueno, partamos que este hombre, ahora el técnico nacional, es un técnico capaz. Que ganó lo que ganó, por eso está ahí, primero. Segundo, este equipo mexicano se reunió al cuarto para las 12, viajó seis horas y poco y nada pudo trabajar. Tácticamente, se paró más o menos como pudo y el rival, por momentos, con su velocidad, con su potencia, lo supera. Y al final, pues, la calidad de los jugadores, hombre, se hace valer eso. Es lo que fue el partido de ayer. Este equipo, poco a poco, tiene que mejorar con el trabajo de este hombre. Tiene que trabajar mucho. Tú bien sabes, Fer, y por eso te lo pregunto a ti, tú bien sabes que, ¿acaso leemos rápido exigir resultados? ¿Demandamos rápido un estilo, una forma, un sello? ¿Cuánta paciencia tendríamos que tener en este inicio de nuevo proceso para empezar a exigir eso? Las formas, no tanto el qué, porque México, al no tener la obligación de buscar ese boleto al mundial, tendría que depurar un poco más eso, el estilo, las formas. Bueno, seré sincero, Adal, ya desde el tono de tu pregunta, me parece que ha dado un paso adelante. Al menos la crítica que se puede hacer referencia a ella a partir de, de nuevo, tu cuestionamiento, ya plantearnos que a México no se le puede empezar a cuestionar, ni mucho menos a Diego Coque empezar a pedirle un funcionamiento ordenado, coherente, dinámico, agradable desde el primer partido, es cuando menos justo y que habrá que darle un tiempo para poder entrar y darle a los jugadores lo que él quiere que demuestren dentro del contexto de la selección. Porque es muy curioso, ya el profe Carrillo lo decía, ahora ha ganado lo que ha ganado y por eso está ahí. A mí me encantaría que hubiese estado ahí, pero ese es otro tema y uno mucho más dirigido a la política deportiva y lo que ronda en la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene puestos para que hagan un trabajo y que vienen los presidentes de los clubes o los dueños de los equipos y echan el trabajo a la borde, dicen, no, queremos poner a este, bueno, pusieron a Diego Coque por lo que ha ganado, pero no por lo que juega. Entonces, a partir de ahí, ¿desde dónde, desde qué óptica se critica o cuestiona o se observa y analiza a Diego Coque? Porque dentro del contexto del universo de futbolistas con el que cuenta para la selección mexicana, no tiene que jugar como jugaba con Atlas. Y dentro del contexto de la urgencia que el entorno a la selección mexicana tiene alrededor de los resultados del tri, pues parece el técnico idóneo, ¿no? Porque cuando llega a un lugar, llega para rescatarlo de una situación casi límite. Así pasó en Racing, así pasó en Defensa y Justicia, así pasó en, se me cae todo, así pasó en Atlas. Ahora llega una selección mexicana que habrá que definir cuál es la situación límite para entender por qué lo ficharon a Coque, pero no se le puede exigir desde la medida de lo que uno conoce de él como técnico para que México juegue así. Porque México no merece jugar con el camión tirado atrás. Y no es ningún secreto, Marito, que, como dice Fer, el entorno de la selección mexicana siempre está buscando, muchas veces hasta exigiendo que tenga un estilo ofensivo, dinámico, quizá con argumentos y muchas veces sin argumentos, queremos un equipo que gane, que guste y que golee. Eso es lo que pedimos. Ya si nos alcanza, es otra plática. Pero entendiendo la medida sobre la cual tenga que ser medido, Diego Coca, yo insisto, Marito, cuando no hay un proceso eliminatorio mundialista, entonces, ¿cómo vamos a establecer ese criterio para determinar si con Coca la selección va bien o mal? Bueno, ustedes los mexicanos me van a perdonar, la selección mexicana me va a perdonar, pero ¿cuándo han tenido un sistema de juego? Han tenido 80 entrenadores, cada uno con un sistema diferente, y nunca han conseguido nada. Y encima, ya lo has dicho vos, no quiero empezar a meterle a Coca ya encima lo que tiene que hacer, o cómo jugó ayer. Yo creo que acá, no sé si falta sistema, falta que los jugadores entiendan lo que quiere el entrenador, o no hay jugadores suficientes como para que México sea esa selección, wow, que todos están esperando. ¿Que tiene jugadores? No lo voy a discutir, pero mirá que han pasado seleccionadores y todavía no han conseguido hacer tanto ruido. ¿En la Copa de Oro? Perfecto. ¿En cualquier campeonato que jueguen? Perfecto. Pero a nivel mundial, siempre le falta 5 para el peso. Si no es un penal de Rafa Márquez, wow, que no fue, que sí que fue, siempre hay una excusa. Yo creo, yo creo, sinceramente, que hay jugadores. Ahora, la impaciencia del público, la impaciencia del periodismo, hace de que a lo mejor un resultado como el de Adier, que es 2 a 0, para un entrenador que prácticamente, no es que baje del avión, sino que sale de un club para meterse en la selección y que todavía no, no te voy a decir que no conoce a los jugadores, los jugadores los conoce, pero para unir a esos jugadores que él conoce, no es fácil. Así que, yo creo que la desesperación que tiene México hoy en día es la tranquilidad que pueden tener. Encima que no van a tener eliminatorias, que eso es un agregado aparte, es un peso específico que le va a costar una barbaridad encontrar selecciones que no jueguen, que tengan libre en esa ventana que tienen, para conseguir equipo que, a ver si encuentran el equipo y el juego. Perdón, Mario, creo que quería agregar algo. ¿Querías agregar algo, Fer? Sí, alrededor de tu pregunta, Mario, sobre cómo se puede medir la selección mexicana, a mí me parece, y difiero, evidentemente que lo dice Mario en función de la selección de México y de todo lo que le esperaba y la expectativa a Mario Carrillo. Digo ahora, por lo que le preguntabas a Mario Kempes, cómo se mide la selección, pues buena parte de lo que se vio en la primera mitad del partido contra Suriname, es una medida a ello. ¿Cuánta intensidad le vas a poner a un partido contra un rival inferior que te está ganando en los duelos individuales, que te llega la pelota antes de tu compañero, que cuando tiene la pelota es cierto que está limitado por carencias técnicas e individualidades, que no tiene la misma jerarquía o peso que la selección de México, pero cuando México tenía la pelota, la pelota no corría con la velocidad que tiene que correr el balón de un equipo que pretende pelear en el primer escenario del fútbol. Tampoco los futbolistas llegaban a la pelea de la pelota con la dinámica e intensidad o agresividad bien puesta dentro del reglamento que requiere un equipo de primer escenario del fútbol mundial. Así le exigís y eso ya no parte de cuánto o qué modelo de juego, si es 4-2-3-1 como ayer o 4-3-3 como en el ciclo anterior, o con el buen juego que tenían con la Volpe, que sí tenía una muy buena idea de fútbol, como antes cuestionaba Mario, y aparte de lo que quieren los futbolistas y la capacidad competitiva que puedan tener los futbolistas, es que estamos cayendo y no sé si coinciden en un momento en el que algo se le debe exigir a los futbolistas y parar de ver solo al entrenador como la solución de todo. ¿Qué opina, profesor Carrillo? ¿Qué se le tiene que exigir al futbolista y al entrenador? Bueno, el entrenador está poniendo todo lo que puede y como te dije antes, tiene el cuarto para las dos, si llega, tiene los jugadores de afuera, tiene que ver quién tiene más desgaste, quién tiene menos desgaste, después a quién voy a meter, uno va a viajar siete horas, todo eso lo tiene que medir el entrenador. Después implementa un sistema, una forma de juego. Pero lógicamente no lo puedes hacer, este equipo inicia, no tiene nada de trabajo. Lo que sí, lo único que se le puede exigir es que cada jugador tiene que hacer su máximo esfuerzo. La intensidad la tiene que inculcar el jugador, eso es lo único que estoy de acuerdo. Lo demás, este equipo va a mejorar, pero con el tiempo. El problema es cuánto tiempo. Depende cuántas fechas FIFA, yo creo que este equipo, por ejemplo, lo que dice Coca, que es muy valioso el partido de ayer, por supuesto que es muy valioso, porque sabe que tiene que trabajar un montón, en todo sentido. En una idea futbolística, que mi tocayo lo dijo muy bien, tenemos años, años, lustros, que no tenemos una idea futbolística, ni razón. ¿Cuál fue el último, Mario? Con la golpe sí había una idea de juego. ¿Cuál fue el último? Con la golpe existía. Es el único, yo creo que con Ricardo tenía una idea, muy de él, pero es una idea, que al final su idea no la hizo prevalecer cuando debió ser establecida. En la final contra Argentina jugó con el camión atrás también. Bueno. Es decir, entonces, a eso me refiero. ¿Con usted y con el Vasco, Aguirre, no había un estilo definido? Es que con el Vasco, conmigo, yo soy ayudante, yo le cargaba la petaca. Pero usted era parte de ese cuerpo técnico. Sí, pero yo... Entiendo que la última opinión era la del Vasco, Aguirre, pero usted formaba parte de ese cuerpo técnico. De acuerdo. Por ejemplo, este programa lo llevas tú. Sí. Y lo lleva mi tocayo y lo lleva el señor Palomo. Yo soy el que carga la... No lo puedo llevar yo el programa. Yo cargo la maleta nada más. Es una figura, profesor. La idea es la de ustedes. No quiera jugar el papel del humilde porque no le va, no le va. Pero la única idea yo creo que es la de Ricardo, que al final, al lado de establecerla, no la ejerció para nada.